hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí siguiendo con mi nuevo notebook les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y se trata del piloto español antonio garcía bueno como ustedes sabrán antonio garcía debutará en la fórmula de el próximo 13 de septiembre para el y briggs de punta del este que se disputará en uruguay y lo hará sustituyendo al chino joe pintón en el equipo china racing y como ustedes sabrán este ya va a haber otro español más en la fórmula es según lo que dice esta noticia el recordemos es el piloto reserva actualmente de de este equipo de china racing y estaría acompañando al brasilero nelson piquet júnior y bueno les deseo un les deseo les deseo un buen debut en esta categoría recordemos que esta es la categoría después de la fórmula 1 está la categoría más exigente del automovilismo mundial ahora que está haciendo su estreno y bueno y espero que tenga un buen éxito antonio garcía en su debut de la fórmula e y espero que y espero que salgan en los puntos o algo así y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien nos vemos camifuera chao y